Nosotros somos Jaimo y Memo y Héctor y Víctor, los cantores Compe Coronel, Compe Coronel y John Jairo Pérez Y Evelio Jaramillo Loaiza, el top de los montañeros, hijo de perra Y yo Marina, la moza que nunca muestra Siendo yo el montañero pa' Nueva York me fui Hace mucho billete y después me devolví Ya uso ropa cara porque aprendí a vestir Y tengo la regula pa' gastar aquí Ay, 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 soy un montañero Ay, 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 loco y aventurero Soy el rey de las viegas, el trago y el dinero Montes y en gotas gotas, con eso me mantengo Ay, 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 soy un montañero Ay, 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 y soy un buen parcero Pero si no me pagan en la moto les llego Ay, 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 soy un montañero No es que me creen putas, pero el putas yo soy Y danme lo que quieran que yo se los doy Y soy pa' las que sea porque a todos yo le voy Me compro ropa cara, solo uso lo mejor Valenciaga, cuchi, prada Valenciaga, guay, no, esa no es la canción Montañero 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 pero con plata y hueperra Pero tacaño Montañero Andar con pobres es préstamo frío Y plata perdida y hueperra No, pues calmate bello slim Me da asco la pobreza Pero se fue alabadito de rosa la bursa Puro part time Dj Otavio Dj Otavio Dj Otavio ¡Hombre! Eso Ay, 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 soy un montañero Ay, 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 loco y aventurero Soy el rey de las viejas, el trago y el dinero Montes en gotas gotas, con eso me mantengo Ay, 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 soy un montañero Ay, 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 y soy un buen parcero Pero si no me pagan en la moto les llego Ay, 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 soy un montañero No es que me creen putas, pero el putas yo soy Pídanme lo que quieran, que yo se los doy Y soy pa' las que sea, porque a todos yo le voy Me compro rompa cara, solo uso lo mejor Contañero Brasí de vereda Contañero Rico y extravagante Contañero Quería o con masa borra Contañero Yo he un pobre y me pro camiarlo Olvíde eso Más contañero que el collar de arepas Hombre, y cuando a mí me dicen montañero Me da una rabia Que me provoca tirarles con una yuca Eso ni cuenta Ay, qué cansancio vos Se acabó No, por favor se sabe La rabia Vamos a besame Gracias por ver el video.